ven ahí con la fuerza que está entrando el agua ahorita amigos esto está de loco nuevamente ahí ustedes pudieron ver ahorita la ola que llegó pues era una ola un poco grande el cual esas olas son las que van erosionando los terrenos como en estos casos hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo Omar Méndez saludándolos nuevamente amigos y en esta mañana me encuentro justamente en Bocana de Garita Palmera esto es en San Francisco Menéndez Aguachapán del país El Salvador y pues me vine esta mañana para acá porque estoy exactamente en el lugar donde pasaba la Bocana hace dos meses si se recuerdan pues yo les subí un vídeo donde hubo marea alta y esta Bocana estaba derrumbando o bueno se estaba llevando parte de lo que eran unos terrenos acá un terreno que tiene una piscina que ya la piscina pues ya está toda deteriorada quiero mostrarles que justamente yo estoy en este lugar ahorita donde pasaba la Bocana miren y como ya se les he venido mencionando en vídeos anteriores que las Bocanas no son estables en un solo lugar ellas se están moviendo constantemente y en este caso pues miren ya se alejó un poco si se recuerdan en los vídeos que yo les estoy hablando que justamente en este momento les voy a estar dejando un pequeño vídeo de hace dos meses para que ustedes hagan memoria y para las personas que no han visto ese vídeo pues acá les voy a dejar un pequeño vídeo para que sepan de lo que yo estoy hablando en esta ocasión son unas ramadas que se encuentran a la mera orilla de la Bocana vean con la fuerza que entra la ola ya este muro pues lo tiene arrancado directamente lo tiene despegado como pueden observar ustedes ahí logramos permiso para podernos subir aquí y poderles mostrar mejor a ustedes de esta situación que les quiero mostrar vean aquí está la piscina que les estaba hablando de esta piscina no está en funcionamiento por el mismo problema del mar que vean ahí como ha erosionado la verdad ha roto por completo lo que es la piscina bueno la está que recomiendo por el lado de abajo como ustedes pueden observar está al borde de poder ser llevado ahí ustedes pudieron ver ahorita la ola que llegó pues era una ola un poco grande el cual esas olas son las que van erosionando los terrenos como en este caso las palmeras ya casi están por derrumbarse ahí tomando en cuenta eso no es de acercarse mucho porque en cualquier momento esas palmeras son derribadas y son muy peligrosas la verdad si se fijan han puesto un lazo para afianzar esa palmera de aquella otra fuerza se viene el agua con la fuerza que golpea ahorita ahí en el muro y es donde empiezan a hacer los estragos amigos después de ver ese pequeño video que hace dos meses pues la bocana pasaba justamente acá cerca de este terreno ese terreno es donde está la piscina bueno o estaba la media piscina porque ahorita ya está toda quebrada la piscina bueno la piscina está al otro lado pero lo que les quiero mencionar es que justamente en este lugar pasaba la bocana hace un par de días todavía estaba justamente acá pero ya ahora pues ya ya se alejó un poco como les digo pues les he mencionado ya en varios videos que el agua es viva, el mar es vivo las bocanas no son estables se están moviendo constantemente y pues en esta ocasión como pueden observar ya hasta hay una ramadita aquí para el turismo ya la gente pues que vive del turismo viene a hacer una ramadita aquí para poder alquilarla esta ramada en esos días de que la bocana se vuelve a mover para acá esta ramadita se vuelve a ir o la desarman antes de que se la vuelva a llevar pero como les digo miren ese terreno es donde donde le estuvo dando bastante duro hace un par de semanas atrás que el agua pasaba por todo eso pasaba ahí, pasaba derrumbando todo eso como pueden observar el terreno lo dejó todo destruido la piscina que está allá arriba o al otro lado quedó toda rajada como pueden observar aquí en este video así es como la fuerza del mar va destruyendo lo que se le va poniendo por enfrente así fue como empezó a darle duro aquí y pues aquí está la palmera todavía una palmera que tuvieron que ponerle un soporte de un lazo que creo que que si hubiera seguido escarbando un poquito más la bocana ese lazo no le hubiera servido de mucho a la palmera siempre se hubiera caído pero la cosa es que así es la situación que se vive en estos lugares como pueden observar como ya les mencioné la bocana se ha movido un poco buscando el lado del tamarindo y así está va y viene, va y viene y pues en eso de ir y venir si la persona construye una su casita justamente acá donde yo voy pasando en ese ir y venir de la bocana se la lleva porque aquí todo esto pues la bocana lo recorre frecuentemente cuando empieza a moverse de un lugar a otro y miren justamente al lado del tamarindo va siendo el bordo donde va comiendo ya voy a ir a mostrar un poquito más ahí a ese lugar ya que ahorita pues me tengo que cruzar la bocana esta es la bocana de Garita Palmera pero como les digo no es una bocana grande pero como en eso de que se está moviendo es que ellos lavan los terrenos o se pasan llevando las champitas o las ramadas que la gente hace por acá voy a esperar una y media hora más en este lugar a que quede un poco más seco para poderme pasar e irles a mostrar todo aquel sector del tamarindo todo para donde la bocana va recorriendo ahorita el paciente apenas va comenzando y la marea todavía está subiendo como pueden notar ustedes la ola todavía está entrando estoy pendiente del video y nos estamos viendo más adelantito ahorita solo va a pasar unos 2 segundos y ya regreso con ustedes bueno amigos y justamente después de una hora por fin he logrado cruzar lo que es la bocana ahorita voy justamente hacia el tamarindo como les había mencionado pues ya cruzándonos la bocana ya deja de ser garita palmera y ahora pues es el tamarindo y pues ahorita lo que les quiero mostrar o el objetivo de este video es mostrarles a ustedes que las bocanas como les había dicho no son estables ellas se están moviendo constantemente recuerden amigos si les gusta este video no olviden dar su like su comentario suscríbanse a las personas que son nuevas totalmente gratis miren hasta donde viene la bocana trae una vuelta y si se fijan allá adelante la forma en como la bocana viene comiendo viene desboronando esta es la forma de que la bocana avanza ellas van marea tras mareas avanzando este derrumbando aquí este la arena prácticamente si se pueden fijar pues acá hay un bordo que este lo hace en marea llena y ahorita en marea baja pues lleva otro corte otro bordo como pueden observar y bien amigos aprovechando que ahorita ando a este lado del tamarindo de cacería del tamarindo voy a darme una vuelta ahí por la famosa isla de los cocos esta isla está aquí en Garita Palmera lo único que está ahorita está al lado del tamarindo porque la bocana pues ya saben la bocana divide Garita Palmera y el tamarindo entonces les voy a mostrar un poco acerca de esa isla fíjense que este hace muchos años no unos 5 años todavía se manejaba la teoría de que en esa isla había una serpiente una culebra muy grande la verdad para que mentir yo nunca la he visto pero hay amigos que si dicen que ya la han visto y pues vamos a ver bueno primeramente les voy a mostrar ahí la parte de lo que es la isla porque le dicen la isla de los cocos y pues bueno Dios quiera no nos encontremos con esa culebra que dicen que sale en ese lugar ojalá pues ya ya se haya oído para otro lado o ya no exista por estos terrenos miren esto es en Bocanas exactamente Bocanas Garita Palmer como les decía en San Francisco Menéndez del departamento de Aguachapán si les gustan estos videos no olviden dejar su like su comentario suscríbanse todas las personas que son nuevas es totalmente gratis pero ahí vamos justamente para la isla aquí enfrente ya está la isla como pueden observar la isla de los cocos le dicen isla porque lógicamente está rodeado por agua todo eso bueno la isla si podrán notar bueno que por este lado ahorita tiene acceso verdad este pero con anterioridad este se tenía que el acceso nada más con una lancha una canoa o un cayuco para poder llegarle a esa isla porque en realidad estaba estaba como rodeada por agua ahora pues tiene acceso por este lado del tamarindo y aquí por Garita Palmer así tendríamos que cruzarnos la Bocana pero nada más bueno y justamente ahorita amigos como pueden notar estamos a punto o más bien estamos ingresando ya a lo que es la famosa isla de los cocos miren esto le dicen isla de los cocos porque aparte de que está rodeado de agua este todo este terreno hay muchos muchas palmeras muchos árboles o palos de coco como se le menciona entonces por eso le nombran a isla de los cocos como les digo se ha manejado la teoría que aquí ha vivido una culebra grande grande el cual pues yo no les podría asegurar con certeza si es cierto porque la verdad yo nunca la he visto y ojalá que no nos aparezca la verdad para poderles mostrar bueno aquí andamos ya oficialmente en la isla de los cocos como pueden observar isla de los cocos porque hay muchas palmeras voy a agarrarme una chachanga de los mismos cocos para ir tocando aquí un poquito adelante miren déjenme decirles que han habitado personas acá bueno se menciona que esta isla tiene propietario tiene dueño pero yo la verdad desconozco quien será el dueño desconozco en su totalidad quien podría ser el dueño de esta propiedad pero lo que le quiero decir que acá habitaron personas ya hace muchos años el cual pues había habían construcciones había como dos casas un rancho y una casa de de blog que es la que se encuentra aquí enfrente pero ya toda destruida que ya me voy a estar mostrando ahorita solo me voy fijando bien bien donde pararme porque como pueden notar está bien montudo está bien grande el monte miren aquí había bueno yo creo que ahí está un pozo no sé si todavía tiene agua ese pozo pero que aquí había un pozo donde se rumoraba que se metía la serpiente pero no sé la verdad ahí ya no les puedo asegurar con certeza pero vamos a ver nos vamos a acercar poco a poco miren este es un barril el pozo no sé si ya lo sacaron o bueno este pero bueno miren amigos vean ahí ahí está el pozo tiene agua ahí ahí hizo ruido esta tiene agua ese pozo y ahí están esos otros barriles que son los que ocupan para yo creo que para darle de beber al ganado yo creo que acá están viniendo a meter vacas por el lado del tamarindo no sé cómo cómo harán y ahí justamente es donde yo les hablaba que está la casa destruida y por acá había un rancho también por acá había un rancho que el techo era de palma de coco esta es la famosa isla de los cocos aquí en Garita Palmero bueno como pueden notar lo que les decía en este lugar habitaron personas ya hace varios años y pues ya las casas están todas destruidas esta casa creo que también tenía un techo de palma de palma real el cual pues ya fue destruida ya hace un rato un buen rato así que amigos déjenos sus comentarios qué es lo que piensan ustedes acerca de estos videos recuerden pues esto es la isla de los cocos aquí en Garita Palmero esta isla es bien mencionada por acá ya que hay personas que aún vienen a hacer sus días de campo ya al final de esta isla porque allá al final pues ya bien bonitos están frente del manglar y es una zona bien despejada bien tranquila arenosa el cual pues muchas personas vienen a hacer sus días de campo bien aquí pues al otro lado también se puede venir a disfrutar siempre se le llega por el lado del manglar el lado del estero y ahí muchas personas vienen a hacer su su comidita su día de campo y bueno justamente a un costado de la isla ya comienza el manglar como les he mencionado y fíjense que es algo bien curioso que las chicharras ahorita no están no están en su canto cuando venía cuando yo recién venía ahorita entrando pues se oía que cantaban algunas chicharras pero ahorita justamente se han quedado en silencio quizás para que nosotros podamos grabar el video bien bien con un audio bonito y miren amigos acá este es un problema siempre este es un problema las personas vienen a hacer su día de campo pues que la verdad creo que que hay personas que no captan la idea no captan la idea de contaminación y que esto nos viene a afectar a la larga a nosotros miren pues aquí hicieron un banquito aquí este lugar lo ocuparon para hacer un día de campo pero aquí dejaron el regadero esto es lo que no se tiene que hacer amigos creo que es importante llevarse todo eso de regreso porque miren están contaminando este bonito lugar si se fijan es un lugar bastante bonito para poder venir a disfrutar en medio de la naturaleza la sombra pero la verdad es lamentable eso porque se está contaminando el medio ambiente y haciéndonos daño nosotros mismos miren les voy a contar un poco de historia aquí en este lugar hace hace un par de años también la bocana comenzó a pegar bastante fuerte aquí muy pero muy fuerte y iba se iba comiendo todo este terreno de la isla aunque ahora pues esto aquí ya no pertenece a la isla porque ya es el manglar esto ya es del estado ya nos pertenece a todo pero lo que les quiero comentar es que se iba comiendo la bocana venía la ola pegaba fuerte y desboronaba así como lo está haciendo allá en la bocana del zapote entonces las personas las personas encargadas de esta isla les estoy hablando ya de muchos años se dieron la idea de ponerle una barrera de costales llenas de arena que ahorita mismo les voy a mostrar miren aquí sigue habiendo mucho vaso plástico vasos y platos plásticos de corcho entonces lo que les venía comentando las personas se dieron la tarea de ir reponiendo un tipo de barrera a este lugar para que no se pudiera seguir lavando entonces aquí está la barrera miren de saco esto fue hace muchos años les estoy hablando de muchos años que pusieron esta barrera de costales aquí el cual pues eso ayudaba a que la ola pegara con menos fuerza y evitaba que los terrenos se siguieran lavando entonces cuando ya la bocana se tranquilizó un poco estos costales quedaron totalmente cubiertos de arena aquí no se notaba nada y pues ya ahora que la bocana viene haciendo cambios nuevamente que el tiempo viene viene evolucionando otra vez o viene haciendo cambios ya los costales pues fueron descubiertos nuevamente por el mismo agua y justamente pues acá se alcanzan a ver ya la línea de costales que en aquellos entonces las personas pusieron como barreras para evitar el golpeo de la ola y evitar que estos terrenos se fueran lavando por completa como pueden observar observen ahí como la gente ponía las barreras de costales como les digo estos costales ya fueron colocados hace un par de años en el cual pues la bocana iba comiendo estos lugares y los pusieron en forma de barrera como les digo para evitar la erosión o evitar los lavamientos de estos terrenos y evitar que que esta zona fuera perdiendo terreno y bueno amigos eso es lo que les traí esta mañana mostrarles nuevamente estos bonitos lugares hablarles un poco de la problemática que se vivió hace dos meses aquí justamente en la bocana de Garita Palmer y este y mostrarles que las bocanas no son estables como les había mencionado y las bocanas se están moviendo constantemente y pues en este caso les vine a grabar también parte de la isla de los cocos hablarles un poco acerca de de la historia que se tiene en estos lugares y pues ahí también conociendo la barrera que las personas fabricaron ya hace muchos años para evitar la erosión de este terreno así que esperando que les haya gustado amigos no se olviden de dejar su like y su comentario de suscribirse a las personas que son nuevas compartan cada video Omar Méndez es mi nombre y nos estamos viendo en una próxima aventura y nos vemos